¿Cuándo surgieron las Afores? A finales de la década de los 80, el sistema de pensiones en México se encontraba bajo la administración del IMSS y del ISTEM. Se trataba de un esquema de reparto y beneficios definidos en el que las aportaciones de los trabajadores activos costeaban parte importante de la pensión de los trabajadores retirados. A principios de los años 90, era evidente que el sistema de pensiones en México enfrentaba grandes retos. La combinación del incremento en la esperanza de vida y la disminución en la tasa de natalidad ocasionó que la proporción de los trabajadores activos con respecto a los retirados disminuyera notablemente, impactando al fondo disponible para cubrir el pago de las pensiones futuras. En marzo de 1996, se presentó una iniciativa que permitiera cambiar el esquema actual por uno que fuera financieramente sostenible. Finalmente, el 1 de julio de 1997, entró en vigor un nuevo esquema de pensiones operado por las Afores y regulado por la Comisión Nacional de Sistemas de Oro para el Retiro, mejor conocido como la CONSAR. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, vamos a seguir tocando este tema y más que muy seguramente te van a interesar.